Chicos me habían pedido un equipo de Lunala y pues sus deseos son órdenes, aquí traemos este equipazo de Lunala, yo me presento, soy M.Tamesh o el Pugamer por si no me conoces y normalmente traemos equipos de regulación GE, bien divertidos, bien poderosos y pues si no me crees ahí tenemos más videos en el canal para que pases a verlos Hoy traemos este equipo en especial de Lunala y si se fijan todo el equipo tiene algo relacionado con la luna Cresselia pues tiene una luna, Ursaluna es el de la luna, Blood Moon y la luna es el de luna roja Umbreon pues es la luna, Among Us tiene la palabra Moon en su nombre entonces es luna en inglés y Bramaluna pues es Bramaluna, tiene luna, entonces todo el equipo gira alrededor de la luna y pues vamos a repasarlo rapidito aquí, el chiste es que digamos que tu único Pokémon rápido es Bramaluna todos los demás se pueden beneficiar del espacio raro el cual puedes meter con Lunala o Cresselia tienes ahí esa buena sinergia para estar metiendo el espacio raro y para estar atacando pues tienes al propio Lunala tienes a Ursaluna con el set de Spray Bucal que es los mismos movimientos que se juega con el de Vidasfera pero pues aquí nada más metemos Spray Bucal y Lunala aquí nada más lo malo es que o vas a pegar con Rayo Meteorico o pegas con Rayo Umbrio, si te sale un Terápago, si te sale un Incinerror o cualquier otro Pokémon tipo Dark vas a estar batallando en hacerle otro tipo de daño pero pues mientras no salga algo así puedes pegar libremente primero con Rayo Meteorico para que la hierba única se utilice y en un mismo turno puedas utilizar tu ataque y en el siguiente turno estar spameando Rayo Umbrio Bramaluna pues simplemente también es atacante pero tiene su paleosíntesis en velocidad amuleto puro para que puedas meter una danza dragón y ya te bosteas tanto la velocidad y el ataque y baste impacto y desarme peguen por esta y peguen muy fuerte Among Us pues ya lo sabemos es de casco dentado con su set de siempre polvo ira, bola de polen y espora para estar controlando el hombro es aquí también digamos que bulky, soporte metiendo al arido para bajar ataque especial juego sucio para atacar con el ataque del oponente, mofa y luz lunar para estarse recuperando y pues el Cresselia es el de espacio raro con plegar y lunar para estarnos curando refuerzo por si se ocupa y fuerza lunar para estar pegando hierba mental por si te hacen mofa y te quieren echar a perder tu espacio raro pues la van a pelar así como dicen, este es el equipo la verdad está muy divertido, está muy chido digo, está chido así que pues aquí está el código de renta y yo te invito a que te pases a ver los gameplays últimamente estoy viendo muchos equipos de Groudon así que vamos a ver cómo le podemos sacar también provecho nosotros su Groudon le da paleosíntesis a todos, hasta Entei le sube yo creo que su fuego sagrado entonces podemos jugar por el lado de Trick Room con Lunala el aquí no trae viento fin ni nada de eso pero somos más lentos nosotros así que podemos jugar Lunala Cresselia para plantar el espacio raro y Cresselia nos puede estar ayudando contra Ragging Ball, Ursa Luna y el mismo Walking Wake así que vamos a ver Plutermane nos pudiera ganar nuestro Bramaluna, en caso de que se acabe el espacio raro nos ayudaría por el lado atacante contra, pues contra todos nada más el ataque tipo dragón es lo que nos haría daño así que estoy, no, mira voy a jugar con Among Us y voy a hacer Ursa Luna para estar atacando y con Among Us estar controlando y estar durmiendo en dado caso así que vamos a empezar así yo les recuerdo soy MTMSH o el Pugaymer y estamos en las hashtags retas legendarias y mamalonas, ¿no? porque ya se había perdido la costumbre de decir mamalona pero aquí andamos mamaloneándolo ok, ok, vamos a ver él empieza de una con Groudon metiendo el sol así que pues, ¿por qué no nosotros ahí? vamos a tratar de sacar provecho eh... voy a meter rayo meteórico de una vez o metemos espacio raro con Lunal mmm... no sé, me, me, me... me llama la atención meter eh... el Tera pues mira, yo creo que sí Tera, rayo meteórico contra ella y... hacemos espacio raro aquí en dado caso que... ok, él también va a hacer Tera, Tera Flurermane Tera Hada para protegerla ok, pues yo también ahorita veo si hace brillo mágico o filo del abismo en dado caso que sobreviva Lunala pues podemos estar metiendo Bastaguardia, ¿no? aquí vamos a contrarrestar su Tera Cristalización con la nuestra vamos a hacer Tera Hada a nuestro Lunala para ver si podemos sacarnos estos dos ataques que va a hacer, ¿no? yo creo que puede hacer brillo mágico y puede hacer... el filo del abismo brillo mágico, bien Bastaguardia ahorita nos puede servir ok, le bajó bastante a Cresselia y filo del abismo, ¿quién lo evade? uy, Cresselia tiene levitación, sí es cierto Lunala aguántalo por piedad bien, la aguantamos bien rayo meteórico por Lunala se activa nuestra hierba única y vamos a consumirla y vamos a tratar de reventar a Flurermane digo, no vamos a pegar por Stab ni nada simplemente es para subirnos el nivel y bajarle algo decente a Flurermane muy bien, metemos el espacio raro Flurermane es Melenleteo ahora sí somos más veloces que tú, maldita y aquí metemos, digo, Bastaguardia oh, sí, le vamos a meter Bastaguardia no, no, no vámonos con Rayo Umbrío contra Graudon y aquí metemos Plegaria Lunar somos más veloces probablemente cambia hace protección con Flurermane muy bien Graudon creo que no lo protege así que quisimos Plegaria Lunar para recuperarnos poquita vida pero es suficiente para aguantar un filo del abismo porque sabemos que sí pega Machín el Graudon le metemos Rayo Umbrío pegamos por Stab 150 de potencia un nivel arriba no lo derrotamos fuerza equina ¿en serio? contra Cresselia pero si tiene levitación Chapulín ay, 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 esas cosas raras que uno no entiende de los rivales ok, ahora nos vamos contra Flurermane o contra Graudon el que puede meter puede meter Bramaluna puede meter Bramaluna esperando que haga algo raro no, pues yo nada más puedo meter Rayo Umbrío aquí así contra Flurermane y Fuerza Lunar contra Graudon en dado caso que haga cambio si cambia Graudon por no sé, puede ser Bramaluna haciendo un predict en dado caso que haya metido a Bramaluna ok, doble protección no le funciona con Flurermane y con Graudon no, a su Fuerza Lunar pegamos sabía que no lo íbamos a derrotar lo dejamos a un golpe pero era crucial quitarnos a Flurermane así que le metemos aquí un rayito le metemos crítico por si las Flies o sea, por si las dudas teníamos que derrotar sí o sí a Flurermane y ahora viene Fuerza Ekin otra vez no, filo del abismo pues levitación de Cresselia y nos pega pam ok siguiente turno tenemos que pegar fuerte y o nos curamos o pegamos fuerte ok se ve tiene el ataque él no ha gastado ah, si ya gastó el Tera así que mira no importa si se lleva a nuestra si se lleva a nuestra Lunala aquí a ver si hacemos una Fuerza Lunar que a Bramaluma le va a Bramaluna le va a pegar Machin le pega por 4 por ser tipo siniestro y dragón no sé si lo derrotemos pero vamos a tratar de hacer algo de daño no sé si le tenga Protect si se protege con cualquiera de los dos digo, si se protege con Graudon pues él nos va a derrotar a Lunala dado caso que Cresselia no derrote a Bramaluna y a ver yo puedo recuperar algo de vida pero quiero asegurar el kill de los dos o sea tengo la mesa servida para atacarle a los dos ok Fuerza Lunar derrotalo oh no por 4 lo bajamos tantito Full Sombrío ok vale bueno ya nos llevamos a Graudon nos va a hacer desarme o algo así no ah viento fin ok bien ya viene por qué viento fin si todavía falta un turno ok el ataque especial se ha reforzado queda un turno espacio raro ahorita se le bajan las cosas a los muchachos yo tengo atrás a a mongoose y orsaluna así que pues el chiste es llevarnos a uno así y si se protege con a ver se va a proteger con los dos no no se protegió ok eso le va a doler porque aunque se lleve a uno de los que tengo aquí con el pokémon que entre ah ya se fue el jugador pues si ya estaba muy controlado esto eh ni modo aquí vamos a atacar le bajamos algo considerable nos derrotaba uno entraba nuestra ursa luna y pum se acabó buena victoria chanf chanflesukis tenemos un un terapagos que pues nuestro lunala no le haría nada pero no importamos sacar de una lunala con con que le podemos hacer frente a terapagos con nuestro roaring moon y atrás podemos poner a among us para darle counter a las púas tóxicas en dado caso que meta a esta glimora le podemos dar counter a urchifu nada más a volcanora no ni a este a volcanora no lo llevamos con ursa luna y si ursa luna si es que metemos el espacio raro voy a estar desarmando con nuestro con vamos a empezar atacando ahorita metemos rayo meteórico y metemos eh como se llama danza dragón o podemos meter eh con este como se llama salamance iba a decir salamance roaring moon eh bramaluna pero bueno yo les recuerdo soy mtmsh o el pugaimer y estamos aquí complaciéndonos habían pedido un video con un lunala no este aquí está pues el lunala bien bonito shiny si te fijas la característica de este equipo es que todo el equipo tiene algo que ver con la luna relacionado ya sea el nombre o el tipo o lo que sea que haga rayo meteórico contra eh contra claferi claferi o como se llamaba eh si no cleferi contra cleferi y aquí metemos desarme contra terapagos aunque le pedí de normal desarme pum le va a pegar digo con un menos daño pero le vamos a quitar sus restos o que le vamos a quitar a ver restos muy bien paz mental paz mental si yo se que van a ser tus 20 mil paz mentales no se que vaya a ser el el mendigo cleferi fuerza lunar tal vez puede pegar digo su habilidad de compiscolta o como se llama si compiscolta pues hace que los daños hacia terapago sean menos pero los de el no así que a ver que tanto le hacemos de daño con rayo meteórico ok pantalla de luz maldito hijo de la tostadation ok vamos a meter rayo umbrío contra contra el cleferi y vamos a meter danza dragón o desarme para quitarle yo se que no le haremos mucho daño pero le quitaríamos aquí de perdido su evo light o sea el mineral evolutivo a que hace terapagos de una vez muy bien ya lo hace tera ya tiene un nivel de ataque especial arriba pero pues el teracluster creo que lo podemos aguantar sabrosamente ok ya no hace refuerzo y desarme le quitamos la evo light no es muy eficaz pero le quitamos el mineral evolutivo y pegamos con o el pega más rápido que pues si Lunala es lento está hecha para el espacio raro pero aguantamos muy bien con Lunala con Toy y su refuerzo tómala el chiste aquí es es pegar con Bramaluna no es meter el espacio raro aunque ya vimos que somos más veloces digo somos más lentos veamos que Pokémon va a poner no me esperaba que pusiera de una a Clefairy pero ok Urchifu bueno metemos no es que si hago Tera me va a doler vamos a meter basta guardia basta guardia basta guardia y desarme no no me no me chico o sea hice basta guardia como porque haría protección o sea no ese muy bien yo le piqué desarme no me no me leyó el comando por el tiempo hace que torrencial va contra Lunala ay maldita sea maldita sea deja meter espacio raro o un desarme algo para que Bramaluna le hiciera daño al maldito Urchifu ay malditas jugadas que que me caen mal me caen mal ahí fue error mío por tardarme así que aquí lo bueno es que puedo meter a Mongus y aquí pues ya se va a morir este muchacho hacemos desarme o basta impacto digo el basta impacto no le haría nada a Urchifu pero pues se va a pegar con si nos volvió a hacer azote torrencial se va a pegar con el casco dentado de Mongus y creo que si le va a hacer daño a ver vamos a ver excelente no le bajan casi nada y a ver si basta impacto hace un poquito más de del daño pensado aquí a ver no somos más veloces que terápagos y él tiene pañuelo elegido así que venga venga basta impacto no te llevaste urchifu ni en hombre no hiciste nada ese Rorin Moon no tiene mucho ataque tiene más velocidad el muchacho que ataque pero bueno para clúster lo aguantamos muy bien pues ni tanto pensé que a Mongus lo iba a aguantar aquí podemos meter Lunala metemos polvo e ira y metemos basta guardia para que para que no nos ataque el Teraclust y el polvo ira para que nos pegue a nosotros urchifu y con eso se vaya a mimir urchifu hombre estoy tratando de recuperar el error que me aventé yo tratar de recuperar el horror ya no es error horror bueno ya se va urchifu a mimir si nos hizo Teraclust pues lo aguantamos y la pantalla de luz ya se tiene que haber acabado va a ser tierra viva este ateraclust y veamos quien es su último pokemon ya no tiene ok quien será tornados pues la única es que tornados haga mira mira aquí podemos hacer espura contra terapagos no acaso que tornados y no es cierto que se fue el jugador y vamos a hacer basta guardia y yo creo que si eh si nos llevamos este combate porque si pegaba con vendaval gelido pues nos íbamos a proteger ustedes que piensan ajá mickey mouse un equipo de graudon con gengar veneno fantasma yo siempre decía porque el psíquico le hace daño a gengar hasta que supe que era veneno bien aquí pues su equipo digamos que puede ser trick rumero con este porigón pero pues tiene más velocidad que el mío entonces vamos a vamos a sacar provecho con lunala y tal vez crecelia creo que si con crecelia para meter el espacio raro atrás podemos meter a a mongus me serviría contra hitran contra hitran contra graudon y relaboom y contra flamariete nada más contra ogrepono probablemente el meta a ogrepon podemos meter aquí a umbrio y estar haciendo juego sucio o alarido alarido me vendría bien aunque vamos a ver no sé si ursaluna por si las fly o running moon por si desarrolla impacto danza dragón por si no nos sale el trick run metemos este y acá atrás metemos a umbrio si puedo meter a mongus pero él tiene dos pokemon que me lo pueden digamos contear uno es rillaboom y el otro es este ogrepon de fuego entonces nos puede partir la mouser no le podemos hacer ni polvo ira ni spora entonces por eso me quedaba pensando si lo metió o no entonces metemos a umbrio para darle un juego sucio contra ese ogrepon y pues podemos bulquear aquí un poco él empieza con rillaboom y gengar yo les recuerdo soy mtamesh o el poogamer por si no me conocías y estamos en el hashtag retas legendarias aquí traemos ahora a Lunala shiny me la habían pedido y rayo umbrio puede partir la mandarina en gajos a a gengar de una él también me puede atacar así que vamos a ver que podemos hacer yo creo que metemos primero rayo meteórico contra no vamos a meter espacio raro con ambos por si me hace no mira aquí hacemos tera no rayo meteórico contra gengar y aquí hacemos espacio raro si me le hace fake out ni modo ok trucazo que me va a cambiar el pañuelo elegido gafa selección por mí está bien te cambiamos la hierba le hace desarme nos bajó bastante es un por cuatro me quita la hierba única hijo de la tostada pasado de lenza el rayo meteórico aquí vale cacahuate pensé que no iba a hacer fake out pero bueno está bien ese relamón metemos espacio raro y pues ahora si no vamos a poder hacer tera yo creo que Lunala va a sufrir y va a sufrir mucho esta cosa ya no puede hacer nada más por las gafas selección así que nos vamos y metemos a umbreon creo que si atacamos primero pero creo que si nos va nos va a valer un poquitín a ver vamos a ver si Lunala alcanza a sobrevivir rayo meteórico contra gengar esperemos y lo derrotemos apácatelas adiós gengar bien y relabón creo que va a terminar de derrotar a Lunala si desarme otra vez no podía hacer yo tera ni modo nos llevamos uno uno ya plantamos el espacio raro puede salir otra vez nuestra creselia y estar atacando con fuerza lunar tal vez tera tipo hada para que fuerza lunar pegue un poquito más y umbreon va a empezar a hacer sus juego sucio ok ogre pon perfecto bien digo creselia también el desarme nos haría mucho daño así que vamos a hacer tera o a ver el tiene graudon y este chamacón es veneno si puedo gastar aquí el tera de una vez gastamos el tera para que fuerza lunar haga un poquito más de daño y que podemos pegar con juego sucio contra rilaboon a ver si hace el follow me con este muchachito de ogre pon no pasa nada también le podemos hacer algo de daño aquí hacemos tera ada por si nos hace desarme el desarme no nos haga mucho daño y nos quitan las gafas selecciones cosa que no nos vendría mal fuerza lunar o al menos que se lo haga a umbrio bacate las le bajamos bastante por esas gafas selección que nos dio juego sucio tiene que terminarlo excelente que buena combinación gracias a las gafas selección vamos a seguir pegando un poquito más fuerte carantoña nos pega bastante pero gracias a que tenemos buena defensa vamos a aguantar yo creo que otro golpe tal vez tal vez si tal vez no aquí puedo cambiar a no bramaluna no se lo va a llevar por 4 ese carantoña viene graudon excelente fuerza lunar contra graudon y luz lunar según el tiempo creo que vamos a hacer luz lunar a ver que tanto nos sube con el sol creo que nos sube mucho el va a hacer ter ter fuego creo con graudon para que la fuerza lunar no le haga mucho a no ter fuego con ogre pum va con todo contra mi umbrio o sea si hace carantoña otra vez y el carantoña nos da nos mataría pero podemos tratar de subirnos aquí la vida fuerza lunar que tanto daño le hacemos a graudon más de la mitad muy poquito luz lunar nos tenemos que curar todo si o si perfecto machada ay oye vas con tortas bimbos agarró teliana contra creselia no creo yo uy si 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 se acabó el espacio raro todavía quedó un turno muy buena esa machada nos va a ocasionar muchos estragos rarín moon yo creo que aquí lo más lógico es que nos protejamos la paleosíntesis nos sube la velocidad así que aquí nos tenemos que proteger nos queda un turno de espacio raro sí y de solicito cuatro turnos así que me protejo tejo y juego sucio contra graudon tiene mucho ataque así que me protejo aquí creo que él no se va a proteger así que tienes que hacerle mucho daño a graudon salió que graudon es más lento que umbrio valió cacahuate carantoño nos pega bastante veamos como podemos sacar esta partida a ver podemos jugar basto impacto le puede hacer algo a ogre pool pero no tanto a graudon graudon va a detener este nos va a matar aquí hacemos basto impacto le bajamos el ataque no más ah no si si le bajamos a graudon ok ese carantoño nos pega por cuatro y luego está no 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 ni más chicos pues yo creo que con esto nos despedimos el equipo está padre me gusta este equipo de luna todos tienen algo relacionado con luna el nombre el tipo todo así que pues el equipo está muy divertido ahí está el código de renta cuídense mucho y yo me despido los estoy viendo el próximo vídeo adiós